No, espere, yo le doblo aquí, dejémoslo aquí así, yo miro aquí un momentico, ahí juega, ahí fue, mire, están, listo, hágale para una vez trasplantar y no, y no aburrirlos, yo estos, estos, estos arbolitos yo los trasplanto de una vez y, ay, venga, yo voy a necesitar esto, este alambrito, bueno, Duber, ella quedó aquí, dice, nos puedes mostrar desde arriba para ver las ramas, así, mírelos, ahí está, mire, la idea es como buscar una distribución así como un sol, la segunda, la segunda, no la entiendo, la segunda debería quitarla, no, no, yo no, no, yo no, ya no le, no, pero que es que quieren que le quite, o sea, esta, ah, ya sé que es lo que quiere, no, pues ya me queda muy, 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 muy despobladito, bueno, espere, yo, yo pienso, espere, yo pienso acá, estoy aquí, ahora está para acá un poquito, abramos estas para acá, no, es que esta es la que le da la fuerza, no, marica, no, yo no soy capaz de ir a, ahí lo, así lo dejo, ¿cuánto vale el arbolito para? Mira, lo que te está diciendo Adrián, Adrián, ¿sí es Adrián que se llama? Sí, creo que sí, Adrián Vargas, es en la bifurcación de las ramas, ¿sí? En cada rama nace una bifurcación que se vuelve en V, ¿cierto? Sí, debes tener una sola V y no más de una, eso es lo que te está diciendo él, por ejemplo, que en la segunda rama, o en la segunda, sí, vemos que hay una bifurcación de una V y luego hay otra, ¿sí? Deja solamente un par de V, o sea, una V. Venga, 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 espere, mire ahí y yo voy tocando con la mano, aquí, en este. Como lo mostraste ahorita, la ritmificación de hacia arriba, exactamente, ahí, mira, mira, ahí hay dos V, ¿cierto? La grande que está a los exteriores y la pequeña que está en el medio, ¿sí? Esta. Debes dejar, exactamente, debes cortar esas dos que están adentro. ¿Estas dos? Esas, eliminarlas, sí, para que en la bifurcación, luego salgan otras dos de esas. Ah, ya, o sea, corto estas dos de aquí y uno de estas dos de acá. Exacto, las cierras un poquitico y después las vas a cortar, después más adelante, o ya si quieres las corta para que se bifurquen. Guapé, no, es que ya se... Listo, venga, vamos a hacerle, vamos a hacerle, de una vez. Espera, ¿dónde es que está esa? Eso era, es que eso era. Eso se fue, vea. Mírela. Eso, Leo, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, vea, lo viene, vea. Aquí cogemos estas y le damos movimiento. Ah, listo, 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 ya. Guapé. Espere, espere. Y aquí le damos así. Exacto, esa es, Leo. Yo las cortaría de una vez. Yo las cortaría de una vez para que se bifurquen de nuevo, nuevamente. Aquí más corticas. Sí, claro. Tienes que... Cada tramo debe ser más cortico que el inicial, ¿cierto? Desde el inicial ya arrancó la primera ramificación. Esa sería la secundaria, ¿cierto? Y para hacer la terciaria ya cortas más cortico, más cortico, Leo. Más cada vez para que tenga conicidad. Más, más. Ahí, más o menos, cortaría yo. Y ahí vuelven y se bifurcan en dos. Hágale, hágale. Yo les hago caso que ustedes son los... Son los senseis. Listo, vea. Esta y esta también. Ah, claro, maldito. Eso es. Eso es, Leo. Y eso tienes que hacer con todas, ¿sí? La de atrás también tiene un exceso que es lo que te decía, Diane. La de atrás tiene un exceso. La trasera, la de fondo. Estas. Esas, muy bien. Cuando se dejan tres así como está esa, eso se suele hacer en las coníferas, ¿sí? para hacer un palco y hacer que no quede plana totalmente el palco, que no quede plano pero en las coníferas. Como en la tifolidad, la estructura que ha expuesto al desfoliarse, la regla es que se vea toda muy bien bifurcada. Así está muy bien, Leo. Listo. Eso era, vea. Paso esta... Paso esta moda para prender. Sí, muy bien. Listo. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo se ve? Diseño como a tu imaginación, ¿cierto? Porque sin duda con el tiempo vas a aprender otras propuestas de diseño un poco más dinámicas, ¿cierto? Esa es muy formal, pero está muy bien porque esa es la estructura adecuada. Primera rama, segunda rama, rama de fondo y vamos disminuyendo hasta hacia lápices. Yo hubiera hecho un inclinado, o sea, hubiera hecho la segunda rama que fuera la línea del tronco para que tuviera más movimiento, pero así también es muy válido el arbolito, está muy bien. Ahora lo que hay que hacer es darle proporción. La primera rama debe ser mucho más gruesa que la segunda y que la tercera, ¿cierto? Entonces esas las tienes que dejar crecer libremente y las otras tienes que atajarlas un poquito y las conteniendo para que no se desarrollen más. ¿Qué tal quedaría así? Yo no se la quitaría a Leo. Yo no la eliminaría. Ya con el diseño que hiciste, yo no eliminaría a la primera. La primera está muy bien, además que los ficus tienden a ser bajitos, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Los bajitos son de copas, los ficus son de copas grandes, ramas bajas. Entonces así es una buena propuesta. A mí me parece que es una buena propuesta. Ya de ser otra propuesta muy diferente sería la segunda rama de línea de tronco. O sea, me iría con la segunda rama. Mocharía ahí para arriba. Pero ya eso es muy drástico para lo que tú estás haciendo. Yo entiendo que ya es otra cosa muy diferente. A mí me parece que así está bien. Para los que están en el directo, ¿sí? Duber y yo creo que Adrián Vargas, ellos ya son algo mucho más avanzado, ¿sí? Donde ellos cogen un arbolito así, mochan, digamos, un ejemplo aquí, y esperan años para formar un árbol mucho más bajito, ¿sí? Que vemos esos arbolitos así súper bajitos, eso ya es de tiempo, que una formación de esas puede durar, no sé, más de tres, cuatro años, yo me imagino, pues. Sí, entonces ellos, ellos, por eso, o sea, no lo hacen así como yo, sino ellos se van más, es como árboles más bajitos, para que se vean con troncos mucho más... Sí, y lo otro es que nosotros buscamos, o sea, ese tipo de diseños son diseños muy formales, ¿sí? Son diseños más estáticos, cuando hablamos de un árbol formal, recto, son árboles más estáticos, cuando uno ya va adquiriendo otras opciones de diseño, ¿cierto? Se va por el lado de hacer árboles un poco más dinámicos, o sea, más fuera de lo centrado, con el lápiz, no tan centrado a la base, sino más descentrado, pero son otros aspectos, que luego vas a ir, vas a ir adquiriendo a medida que vas haciendo lo mismo que estás haciendo, pues este ejercicio de diseñar, ¿cierto? Pero así es muy válido, inclusive pues los ficus son más estáticos, son de copas grandes, son más rectos, son bajitos, así está muy bien, pero ahí te están preguntando, Leo, que dónde compraste la base, esa es la de Dolar City, el tornito de Dolar City, Dolar City, esa es la de torta, muy bien, son las de torta, sí, son apenas para estos, para estos, para estos arbolitos, ah, bueno, vea, todo ahí queda, hay que va así diseñadito, yo lo voy a trasplantar de una vez, porque, está muy bonito, está muy bonito, si no es que logre estos, estos arbolitos, así con estos tronquitos, y pues uno en los viveros casi no encuentra, porque ahora en los viveros, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Gracias por ver el video